¡Yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Aquí Xocas en un nuevo vídeo, en esta vez, otra vez de nuevo en el World of Warcraft porque muchos me habéis pedido tras la anterior guía que he subido que hiciese otra guía de Assassin o sea, lo estoy haciendo a petición popular, la verdad es que como es la rama de moda pues todo el mundo la juega y os digo yo por qué, es porque mete una puta burrada o sea, el daño de Assassin está imba, o sea, es durísimo el daño que mete esto y bueno, yo entiendo el rogue como otra spec, la entiendo como sutileza porque a mí me gusta el arte de la sutileza, ya os lo expliqué en el anterior vídeo pero esta rama es muy worth también, porque haces muchísimo daño es como convertir el rogue en un feral, prácticamente, o sea, es una locura y la verdad es que está muy bien también y os voy a explicar, os voy a poner también por aquí, por la izquierda todo lo que voy a explicar, voy a explicar el porqué de la especialización, los talentos, los talentos PvP voy a explicar las macros, que me lo habéis pedido muchos y tal, porque no os dais entendido bien con lo de las macros yo os las voy a explicar porque no me importa y porque son muy útiles y muy importantes en el rogue en el rogue y en todos los personajes, en todos los personajes vas a tener que tirar cosas al foco o sea que es importante tener bien las macros, saber utilizarlas, saber hacerlas, es bastante bueno creo que en el otro vídeo me faltó y en este os lo puedo introducir y además voy a explicar todo lo del anterior vídeo, es decir, talentos, talentos de honor os los voy a poner por aquí, ya os lo he dicho voy a explicar de nuevo los addons un poquito más en profundidad, os voy a explicar las rotaciones y os voy a echar una arena para que veáis como la juego y bueno, pues hasta aquí la introducción, a ver si os voy a explicar ahora todo lo que os acabo de decir y a ver si os gusta este vídeo, chicos, allá vamos bien, esta especialización, a diferencia de las otras dos, se basa en el damage on time en el dot, que es el daño en el tiempo, es decir, vuestro objetivo en una RBG, en una arena, donde sea es tener doteados, es decir, con daño en el tiempo a todos los objetivos que podáis vuestros daños en el tiempo son el garrote, que es una habilidad normal de rogue el rupture, que es un remate, intentando siempre que sea de 4 o 5 puntos sobre todo de 5 porque se nota mucho el daño y el veneno mortal, que es un veneno que se aplica solo, que lo tendréis como buffo es un buffo de slow y el buffo de veneno mortal estos son los 3 daños en el tiempo, vuestro objetivo es tener siempre a todos los objetivos que podáis con ruptura y con veneno mortal y al objetivo al que le estéis pegando, es decir, al que mayor daño le estéis haciendo es decir, si estáis jugando un RMP, pues al que le esté pegando al mago el objetivo principal con el garrote también, es decir, con garrote, ruptura y veneno mortal y al resto de los objetivos intentarlos tener con ruptura y veneno mortal os preguntaréis, ¿por qué? no solamente es por el daño, o sea, no solo por el daño del ruptura y del veneno sino por las heridas envenenadas y por la carga de veneno las heridas envenenadas hacen que los objetivos que estén sangrando y envenenados chupen un extra de daño y además, os regenera energía es decir, si yo tengo a este objetivo de aquí, este objetivo de aquí y este objetivo de aquí envenenados con ruptura y con veneno mortal voy a estar regenerando una burrada de energía y haciendo una burrada de daño el objetivo principal del asesinato es ese además, tenéis el vendetta que os sirve para hacer un cambio a un objetivo y reventarlo, porque le estáis metiendo un 30% más de daño el vendetta es para tirárselo al que le esté pegando el otro DPS o para meter tu, imaginaos que estáis en RBG y pilláis al flash carry solo pues le metéis la rotación, que luego os explicaré le tiráis el vendetta y lo explotáis porque con el vendetta metéis una locura entonces, el objetivo principal de esta rama es este set de habilidades Garrote, que es daño físico en tiempo, daño físico en tiempo y daño de naturaleza, o sea, veneno en tiempo este es el porqué de esta especialización y cómo utilizarla así que vamos a adentrarnos en los talentos bien, adentrándonos en los talentos de rogue, esta es la build que yo llevo es la que llevo en RBG y en arenas pero a veces me cambio algún talento os los iré explicando uno a uno el primero es la hemorragia la hemorragia funcionaba muy bien antes pero con los nerfeos que le metieron a la agilidad del rogue ya no lo veo tan viable esta habilidad lo que hacía era meterle un golpe de 20k es decir, un golpe muy bajito de daño pero que aumentaba un 25% el daño de los sangrados que tuviese el objetivo es decir, si el objetivo tenía el Garrote y el Rupture esos Garrote y Rupture metían un 25% más si tenía la hemorragia activa en el objetivo esto estaba muy bien pero yo me he cambiado al maestro envenenador que aumenta un 30% el daño de tus venenos y sus efectos que no infligen daño sus efectos que no infligen daño son el veneno entorpecedor es decir, hace que el veneno entorpecedor sea más efectivo y además que el veneno mortal meta un 30% más de daño y que el enveno meta un 30% más de daño este talento es el mejor, yo creo que es el mejor hay alguna persona que lleva la planificación elaborada que hace que los remates aumenten un 15% el daño infligido durante 5 segundos este talento también está muy bien yo prefiero llevar este te da más daño en el tiempo porque tu veneno básicamente vete más y además te da daño puro del envenenar que también está muy bien porque es daño de veneno lo que te aumenta entonces está bastante bien yo este es el talento que llevo pero reconozco que planificación elaborada está bastante bien porque lo tienes prácticamente permanentemente porque casi todo el tiempo estás haciendo algún remate entonces yo este talento también lo veo bastante bien pero personalmente os aconsejo llevar el maestro envenenador en la segunda rama pasa exactamente lo mismo que con el sutileza la mejor es subterfugio por si te sacan para poder empezar metiendo varios chips a todos objetivos porque también es importante el CC aunque seas asesinato también es importante tener todo lo controlado posible a los objetivos y es que además hace que el garrote inflige un 100% más de daño y no tenga CD si se usa en sigilo o 3 segundos después de haber salido de este es decir, lo ideal es empezar con varios garrotes a los enemigos y varios chipshots y así aprovechar que el garrote no tiene CD y que además mete un 100% más así empezaréis con mucho daño y con mucho CC en la arena luego os lo explicaré en las rotaciones más detenidamente pero así a primeros rasgos esta es la razón principal por la que llevar el subterfugio y para que no te saquen que que no te saquen os repito que está muy muy guay porque hace que digamos no perdáis el opener entonces el subterfugio está muy bien en cuanto a esto sucede exactamente lo mismo que con la rama sutileza yo creo que el mejor es vigor son 50 puntos de energía máxima que te vienen genial para el opener y que además tienes un 10% de regeneración y anticipación y estatagema son talentos que están bien quizás, bueno, anticipación es una mierda pero la estatagema pues está bien tienes 6 puntos, harías que el rupture siempre metiese un 10% más si además que fuese de 6 puntos es decir, el rupture metería muchísimo pero yo creo que vigor es mucho mejor además de la regeneración la regeneración parece que no, pero viene bien en cuanto a estos 3 talentos este es el que se llevaba en la burning o sea, hace muchos años ya pero que ya no es el mejor y el veneno parasitante que yo lo veo bien para PVE que hace que te cures un 12% del daño que haces un 12% es poquito, es poquito si fuese más estaría bien pero un 12% es bastante poquito yo os aconsejo la ilusión que es un 30% de daño recibido y está genial o sea, este talento está genial eso sí, os tenéis que acordar de usarlo no me seáis conos no me seáis conos no estéis en la arena y no tiréis una puta ilusión porque es que entonces el heal no os va a dar curado que los rogue assassin chupamos muchísimo daño y evidentemente sí que tenemos la capa y elevación pero esos son dos TDs de bastante tiempo la ilusión hay que intentar tenerla activa bastante tiempo bastante tiempo casi siempre si sois focus, casi siempre y si no tenéis trinket más porque sobre todo contra rogues contra RMPs o cosas así como no tengáis trinket os va a caer un kidney sin ilusión y os van a reventar intentad tenerla activa es muy worth tenerla activa y son solo 20 de energía que casi, mirad, casi no se nota es que no es nada de energía no es nada yo siendo gnomo tengo un porrón de energía 178 porque los gnomos tienen un 5% más de energía se nota mucho yo os aconsejo tenerla activa siempre en cuanto a estos talentos el matón es una mierda es para levear quizás para levear vaya bien el abuso de los leviles aumenta un 10% el daño que le haces a los objetivos que están estuneados tú y todos tus aliados igual que en sutileza está muy bien este talento pero yendo a sangrados la hemorragia interna hace que cuando vosotros le metéis un kidney a un objetivo el golpe de los riñones le infligís 36k por cada punto de combo es decir 36k multiplicado por 5 puntos de combo igual le estáis metiendo 140k o 150k al objetivo o sea que está muy bien es otro sangrado más que le metéis cada vez que metéis kidney yo este talento lo veo muy bien para Assassin lo veo mejor incluso que el abusar de los débiles que es muy buen talento pero la hemorragia va muy fina con Assassin siguiente talento yo en 2 contra 2 este es una mierda ya ni lo explico este es una mierda en 2 contra 2 entre estos 2 talentos yo tengo llevado prontitud la prontitud digamos que te aumenta un 20% el haste o sea te aumenta un 1% el haste por cada remate pero al cabo de los 2 minutos de arena ya tenéis el 20% o 3 minutos de arena y es un 20% de celeridad que la celeridad os hace que peguéis más rápido porque os aumenta la velocidad de ataque y además os aumenta la regeneración de energía por lo tanto yo este talento lo veo muy bien pero lo veo muy bien para casos concretos por ejemplo para jugar una RLS que es Rogue, Lock, Shaman como vais a ir a desgaste digamos pues este talento puede ir mejor o incluso para 2 contra 2 cuando os tocan setups con por ejemplo Lock, Shaman que vais a jugar a desgaste los dos este talento lo veo bastante bien pero generalmente llevo el de sangrar el de sangrar lo que hace es meterle un golpe al objetivo que hace que todos los sangrados vayan un 100% más deprisa es decir el rupture que duraría 24 segundos para meter 500k se reduciría a 12 y te metería esos 500k en 12 segundos es decir es un burst bastante bueno que combinado el de sangrar con el predicción de los reyes que es el arma que mete un haste de 200k y un sangrado durante o sea un sangrado no perdón un daño en el tiempo un veneno durante 14 segundos la combinación de burst está muy bien el rollo por ejemplo meterle un kidney al objetivo ya con rupture y con garrote y cogeis y le metéis el de sangrar y pum perdición de reyes ese es un golpe que funciona bastante bien y que yo lo veo yo lo veo genial o sea el de sangrar es un burst más tenéis que contarlo como un burst más y cada 45 segundos tiene usted bastante bajo yo este es el mejor talento que veo en cuanto a la última carga existen dos posibilidades también el descenso no es viable en assassin entre estas dos posibilidades pues mirad yo el marcado para morir lo llevo en algunos casos por ejemplo si si estuviese jugando con mago para hacer un cambio lo vería bastante bien si si jugase una composición de burst básicamente porque para hacer un cambio con kidney full a un objetivo cuando no te quedan puntos de combo o para o para tener 5 puntos de combo cambiar con shadow step al objetivo kidney y meterle 5 puntos y rupture de 5 y de sangrar o sea es un burst muy tocho muy rápido porque son 5 puntos gratis si que es cierto que perdéis 3 de energía más con la de la carga de veneno pero seguís ganando 7 es decir esto lo que aumenta es que pase de 7 de energía a 10 de energía la regeneración que tenéis por tener un objetivo consangrado y con veneno que está muy bien pero que para composiciones de burst va mejor el marcado para morir yo de hecho lo tengo en la R y tengo el hueco por si acaso juego con una RMP o una RMD y prefiero jugar con el marcado para morir entonces os aconsejo llevar de normal digamos la carga de veneno pero el marcado para morir viene bien con algunas setups así que este es el resumen maestro envenenador subterfugio vigor y luego la ilusión que viene muy bien pero hay que spamearla acordaos de usarla si no lo usáis no vale para nada y luego hemorragia interna desangrar y carga de veneno esta es la setup que llevo casi siempre prácticamente siempre tanto en 2 contra 2 como en 3 contra 3 como en RBG esta es la mejor así que bueno pues tras este breve resumen pasamos a los talentos de honor en cuanto a los talentos de honor he de decir que los vais a ir modificando en función de de la gente con la que juguéis y la gente contra la que juguéis pero hay algunos que no van a ser modificados os voy a explicar uno por uno cuáles se modificarían y cuáles no el primero es el medallón el medallón lo vais a tener que llevar con todos los rogues excepto si sois humanos y podéis llevar la pasiva para quitaros stuns y lleváis el incansable que os reduce un 25% el CC que recibís si sois humanos es viable llevar esto pero si no sois humanos el mejor es medallón el medallón simplemente os sirve para salvaros la vida o para matar es para esas dos opciones no lo tiréis random cuando os comáis un kidney cuando estáis full vida y vuestro killer no está en CC o sea tiradlo cuando vais a palmar y necesitáis trinket y evasion o si vais a matar a un druida que acaba de blinkear y tiene shadow step y lo vas a matar porque está al 5% lo que sea tiradlo inteligentemente pero yo creo que el mejor es el medallón el medallón os sirve tiene mucha utilidad ya os digo si sois humanos podéis llevar esto pero en general el medallón en el siguiente generalmente hay que llevar la armadura reforzada yo como estuve jugando la última arena que jugué la jugué contra una contra una turbo y me puse el sparring porque me iban a monear a mi y efectivamente me monearon y por lo menos reduzco mucho el daño físico que recibo pero ya os digo esto es solamente para setups con mucho daño físico si por ejemplo en un RBG hay 4 melés pues el sparring os va a venir mejor el sparring es muy útil para contra melés pero si no 10% de vida el 10% de vida siempre va a ir bien así que generalmente es el talento que tenéis que llevar en el siguiente el impulso mecida es una mierda reduce el 66% el CD si tiras el shadow step a un aliado o sea una mierda el acortar que ya os dije que yo no lo veía muy guay que lo había probado muchas veces y no me gustaba mucho y la maniobrabilidad que es el pequeño freedom digamos durante 4 segundos de los 7 que dura el sprint que está muy bien este yo creo que es el mejor en cuanto a estos el volver a las tornas tras salir de un aturdimiento aumenta tu daño un 15% durante 6 segundos quizás si juegas 2 contra 2 contra rogue priest pues no esté mal quizás no esté mal pero yo no lo suelo llevar honor entre ladrones los golpes críticos que has este en los aliados te dan un punto de combo en rbg quizás esté bien en rbg quizás esté bien yo no lo llevo yo nunca yo este talento siempre llevo ventaja injusta pero entiendo que en alguna en alguna rbg puede ir bien este porque son puntos de combo gratis si vais a una vg como guilneas por ejemplo que vais a estar todo el tiempo en teamfight esto lo vais a estar spameando cada 2 segundos es un punto de combo no está mal no está mal así tiráis más ruptures con más facilidad no está mal yo llevo la ventaja injusta que hace que cuando metes un crítico aumente tu golpe de daño crítico un 20% yo lo veo muy bien porque estás metiendo críticos constantemente con el rogue y es como como si te aumentas un 20% el daño crítico yo este es el talento que veo mejor en cuanto a este no hay opción el mejor es el brebaje letal que lo que hace es que cuando aplicas el veneno mortal es decir tu veneno en el tiempo el que siempre llegas con el rogue también te aplica este es como si llevaseis los tres venenos siempre que lo que hace es reducir un 25% el healing que se cure el objetivo yo este talento lo veo muy bien para arenas y para todo aunque llevéis a alguien que reduzca porque puede que en un momento dado ese tío no esté pudiendo reducir el healing que recibe el objetivo y pum se lo aplicas tú y ese objetivo no se cura por lo tanto yo lo veo muy bien en algún caso podréis llevar el veneno de aturdimiento mental y tal que lo que hace es que cuando lanzas un hechizo de naturaleza le metes una hostia pero es poco daño entonces yo creo que el brebaje letal es el mejor y luego entre estos tres talentos hay dos que son muy buenos que son el veneno acechante y la reacción del sistema os explico como los juego yo vamos a ver el veneno acechante lo que hace es otro veneno más que lo metes cuando metes un envenenar es decir da igual los puntos de combo si yo te meto un envenenar aunque sea de 4 te dejo un veneno acechante que te mete 100k y que además se reinicia cada vez que el objetivo se mueve es decir es un veneno que no dura 6 segundos dura a lo mejor 25 segundos porque si el objetivo se sigue moviendo se le reactiva el veneno en sí mismo por lo tanto le estás metiendo 100k que a lo mejor se convierte en 200 que a lo mejor se convierte en 300 que a lo mejor se convierte en 400 depende de si el objetivo es dispeleado o se deja de mover pero el objetivo se va a estar moviendo constantemente no va a estar quieto es un veneno que generalmente va a estar activo en los objetivos a los que hayáis envenenado por lo tanto yo este veneno lo veo bastante bien por ejemplo jugáis con mago jugáis con una composición de burst o queréis jugar a burst entonces la reacción del sistema la reacción del sistema lo que hace es que cuando tú metes un envenenar con al menos 5 puntos de combo hace que tú y que tenga activo sobre el objetivo el garrote el rupture y el veneno letal es decir garrote rupture y el veneno el veneno mortal lo que hace es meterle un golpe que le inflige 129 de cash y además le mete un slow del 90% yo este talento lo veo muy bien yo este talento lo veo muy bien te da burst es decir si tú metes un envenenar de yo que sé de 200 cash pues te salta otro golpe de 100 cash entonces está bastante bien este talento para burst entonces entre estos dos talentos escoged el que queráis yo en rvg llevo siempre este y cuando juego con mago llevo este y cuando juego por ejemplo dos contra dos contra durida resto me pongo este también porque el durida dispelea los venenos entonces prefiero meterle un buen burst y que por lo menos mi daño sea worth que tener esto y que me lo dispelee seguramente bastante rápido entonces depende mucho de la composición pero generalmente en rvg esto y en arena es esto así que ya sabéis este es un breve resumen llevo medallón armadura reforzada generalmente excepto contra melés el sparring la maniobrabilidad que es el freedom la ventaja injusta que me aumenta el daño crítico el brebaje letal que aplica mi veneno hiriente para reducir el healing sobre el objetivo y luego el veneno no acechante en rvg y la reacción del sistema en digamos con posiciones de burst o si realmente queréis jugar mucho a single target o sea hacer mucho daño a un target entonces llevad la reacción del sistema que también está bastante bien ha sido un repaso muy rápido la verdad es que no hay mucha duda en los talentos de honor así que vamos a pasar a los talentos de arma bien en cuanto a los talentos de arma yo he empezado yendo hacia la izquierda yo creo que es la mejor la verdad o sea tras haberlo pensado mucho al principio porque yo empecé en assassin hace una semana y medio o así y la verdad es que lo subí bastante me hice bastante world quest y tal y lo subí bastante y también que tengo la ganancia de 850 eso también se nota y empezáis aquí yo la build que os aconsejo y que mejor resultado me ha dado porque es buenísima yo creo que es buenísima es ir hacia la izquierda es decir cogeis hojas de asesino que es el 15% de mutilate las hojas tóxicas que aumentan el daño del envenenar ímpetu asesino que es el mejor talento de todos de todos este es el mejor que es que hace que la vendetta te recupere toda la energía es decir para meter el combo tirar la vendetta meter todo el combo meterle todos los sangrados estar sin energía activar la vendetta y que te rellene 170 puntos de energía es una locura o sea que este talento está muy guay y luego vamos al maestro asesino para reducir el tiempo de reutilización de la vendetta a 30 segundos yo lo tengo con 40 porque tengo una movida de arma esta pero son 30 que está muy bien es tener la vendetta cada minuto y medio y luego cuando acabé fui directamente al del rupture aumenta el 10% el daño del rupture que es tu principal remate el del sangrado y me fui al elite que aumenta de vez en cuando el 100% el daño del rupture que es genial este talento es genial sobre todo para hacer multidoting que estás metiendo ruptures todo el rato en cuanto llegué a este punto dije joder pero si tengo otro elite aquí arriba que mete 600k cuando es veneno dije yo joder pues tiro para arriba si es que son 4 talentos más y cogí me subí al maestro alquimista que aumenta un 20% el daño del veneno mortal y del veneno hiriente y pum me fui directamente a la bolsa de los secretos que es que es cada vez que envenenas de vez en cuando vamos le mete 600k que es una locura en 3 segundos o sea está muy muy guay este talento una vez ya tienes estos dos elites que solo necesitas nivel 16 ya os digo lo conseguís nada en una tarde en una tarde si lo tenéis a nivel 1 lo subís al 16 si tenéis por lo menos 8 de conocimiento o 9 de conocimiento de artefacto una vez tenéis estos que es a nivel 16 cogéis y bajáis hacia abajo os pilláis los cuchillos venenosos que son una puta mierda pero que lo tenéis que coger para llegar al siguiente elite que hace que el abanico de cuchillos meta el 12% del daño restante de veneno mortal o sea que mete un poco más el abanico de cuchillos subís hacia aquí que es la oleada de toxinas que cuando rematas haces que el daño de veneno que se inflinja durante los 5 siguientes segundos aumente un 10% el daño que está de puta madre es un talento de puta madre el siguiente aumento un 10% la posibilidad de golpe crítico de la ruptura otro talento de puta madre y nos vamos a desde las sombras que es cuando tiras vendeta al objetivo le metes 400k en 20 segundos que son las especies de púas que se le clavan al objetivo estas que hacen un ruido de pues eso eso es este talento que es pues eso le tiras la vendeta y le metes 400k en 20 segundos es como otro daño en el tiempo simplemente para llegar a este talento tenéis que ser el nivel que soy es decir nivel 24 y pilláis los 3 élites y ahora mismo sois unos putos animales yo creo que debe de ser la spec la especialización que más rápido consigue los 3 élites porque yo en sutileza soy nivel 21 y solo tengo un élite o sea que imaginaos y en esta nivel 24 los tengo todos ya o sea que esta especialización está muy bien una vez ya cogéis esto yo personalmente me voy a subir el sprint porque necesito el sprint o quizás la evasión cuando tiro el shadow step este está bastante bien ahora los talentos hay que pensárselos bastante porque ya valen 100k entonces quizás me suba primero este luego vaya por el sprint y luego vaya a por el de la cloac es decir primero el evasión que me da un evasión o sea primero el shadow step que me da un evasión durante 2 segundos es decir un 100% de esquivar luego me meteré estos 3 que me reduce un 9 segundos el cd del sprint o sea lo tendría en vez de cada minuto cada 51 segundos y luego me meteré el de la cloac que me reduce también 9 segundos por lo tanto tendría la cloac que en vez de cada minuto y medio pues la tenía cada minuto 21 segundos que son 2 talentos que están muy bien y de último me metería lo del 6% de crítico mutilar que personalmente creo que es un talento que está bien pero sin más esto es muy cortito esta es una parte muy cortita del vídeo simplemente esta es la build de talentos que llevo de momento y como me los voy a subir esta yo creo que es la mejor build de primero este élite de segundo este élite y de tercero este élite este élite quizás pueda ser el mejor de los 3 pero es que si me voy para estela o pillo 2 juntos entonces es que por eso decidí bien ir para este lado porque es que joder en nivel 16 ya tendría estos 2 y es que en cambio si voy hasta aquí en nivel 16 no tendría otro élite ni de coña no tendría otro élite ni de coña en nivel 16 si voy de primero a por este entonces yo creo que con esta build vais a ir muy bien vais a hacer muchísimo daño así que ahora pasamos a las rotaciones bien chicos antes de hacer las rotaciones creo que es importante que conozcáis los addons y las macros de rogue os voy a poner un link aquí a mi anterior guía de rogue sutileza en la que os explico todos los addons vale si queréis ver todos los addons id a la guía que os pongo aquí arriba la veis y os instaláis todos los addons en esta en concreto os voy a explicar solamente un addon porque es un addon complicado y quiero que lo sepáis utilizar el addon se llama Telmiwen es este T-M-W es este addon este addon lo que hace es marcarte todas las ventajas y las desventajas es decir los buffos y los debuffos que tengas tanto tú como el objetivo pero te pone los que quieras es decir yo en concreto tengo el rupture el garrote y el arma la predicción de los reyes pero tú puedes tener aquí lo que quieras el evasion el sprint la vendetta puedes tener lo que te dé la gana yo en concreto tengo estas tres y el addon lo que hace es esto ves a un objetivo yo tengo el objetivo aquí le meto el garrote le meto mutilar mutilar rupture y tengo aquí el garrote y el rupture me pone con muy buena visibilidad la duración de ambos hechizos sobre el objetivo yo este talento lo veo fundamental para Assassin sobre todo para hacer multidoting porque si hacéis multidoting tenéis que tener muy presente todo esto porque si cambiáis de objetivo y le metéis un rupture a este tenéis que saber cuánto le queda a este veis que a este casi no le queda rupture pues volváis a él y pum le metéis otra vez el rupture full entonces es interesante que tengáis este addon porque es fundamental para mí es fundamental con el rogue asesinato os voy a explicar cómo funciona vamos a partir de cero yo tengo esto pero vamos a partir de cero voy tell me when le damos aquí y vais a decir uy pero esto son muchísimas cosas no me entero de nada vamos a empezar de cero le dais a grupo y le dais a create select o create group y le dais a new profile group pum ¿qué es lo que acabáis de hacer? crear esto es una cuatro cuadraditos en los que podéis poner cuatro habilidades estos cuadraditos los podéis poner así de chiquititos o los podéis poner así si los queréis bien gigantes pues los ponéis así yo por ejemplo con el shadow dance del rogue tengo uno solo aquí que me pone shadow dance así de grande porque me gusta tenerlo muy visible y ya está lo pongo un poquito transparente para que no del canteo y ya está vale pues lo ponemos de este tamaño por ejemplo ¿qué queréis tener? os voy a hacer un buffo y un debuffo para que aprendáis a poner tanto los debuffos del enemigo como por ejemplo los sangrados como podéis poner los sprint elevación el ilusión por ejemplo sobre vosotros para saber cuántos dura yo en mi caso lo tengo con el loose control que me lo pone aquí pero bueno si no tenéis el loose control pues os lo podéis poner por aquí también bien vamos a empezar por aquí vamos a poner un buffo un buffo cualquiera para crearlo es acabáis de crear un grupo desde aquí desde crear grupo cogéis lo habéis creado que es este dentro de este grupo os aconsejo que pongáis la especialización y la función para que por ejemplo cuando cambiéis a sutileza pues no se os cambie todo o sea que no os aparezcan todos los sangrados y toda la mierda que os aparecen en assassin porque son ramas distintas no vais a querer tener las mismas habilidades de un lado que de otro por lo tanto en cuanto queréis un grupo os aconsejo que pongáis que es de daño bueno en rogue no hay otra opción y de que especialización en este caso la quiero de asesinato o sea que forajido fuera sutileza fuera bien tenemos 4 aquí pero digo yo no quiero poner 4 habilidades quiero poner 2 y las quiero de arriba a abajo pues que hago aumento el número de filas a 2 y reduzco el número de columnas a 1 y me lo pone así lo podéis poner como queráis aquí en grupo en grupo primero configuráis estos cuadrados pero bueno y de repente pienso no me gusta así venga le voy a poner 2 columnas y le voy a poner solo una fila y que me ponga aquí 2 buffitos porque quiero tener la capa y elevación que son 2 2 habilidades fundamentales y quiero ver cuanto me duran en todo momento fantástico una vez creado el grupo vamos a icono icono no icono ¿por qué? porque tenéis que cliquear en el icono que queréis botón derecho en el icono pum ya os va directamente al icono si clicáis botón derecho aquí o aquí o en donde sea os va directamente al icono y a la configuración de dicho icono bien hay que pensar ¿qué es el evasión? pues la evasión es una ventaja sobre mi ¿no? es una ventaja porque me hace ser esquivar todos los ataques pues pum le damos a ventaja casi todo es ventaja y desventaja o sea que no os liéis el resto basura todo son todo ventajas y desventajas yo de momento no me he encontrado nada que no sea una ventaja o una desventaja por lo menos en rogue todo lo que me he encontrado son ventajas y desventajas le damos me pone una interrogante porque ¿qué es lo que quieres trackear? no lo he definido aún pues quiero el evasión evasión hostia a ver porque se llama evasión tiene tilde ¿o no? si se llama evasión creo ¿no? claro porque está en castellano es que además el addon está en castellano es fantástico bien es esta ¿verdad? aumenta la probabilidad de esquivar un 100% pues vamos pa'lante ya tenemos el evasión unidades que os voy a decir cuáles son los parámetros que tenéis que tocar what to track evasión unidades a vigilar ¿a quién tengo que vigilar? pues a mí mismo al player ¿no? porque esto es una ventaja sobre mí por lo tanto player todos los buffos que sean sobre mí mismo el evasión el sprint el tiempo del vanish el... yo que sé pocos más hay el amago todos esos son beneficios sobre ti porque son buffos que te tiras tú a ti mismo yo cuando le doy cuando le doy al evasión lo que hace es ponerse un buffo aquí por lo tanto es una ventaja sobre mí mismo sobre el player bien una vez tenido esto os lo pone aquí pero lo que mola es tener estas dos opciones marcadas es decir mostrar el reloj y mostrar el tremporizador y ya está y ya está podéis tocar la opacidad aquí podéis tocar la opacidad yo casi todas las tengo al 100% pero no hay nada más que tocar con esto ya lo tenéis configurado aceptáis cerráis y ya está me tiro el evasión pum ya está aquí lo tenéis es así de fácil es muy facilito muy facilito el addon lo que pasa es que claro es como el del chiste es que no me pagan por no me pagan por venir y tocar un botón me pagan por saber que botón hay que tocar o sea lo importante es haberlo practicado yo estuve un buen rato intentando manejarlo porque al principio no tenía ni puta idea y es normal porque es lioso pero una vez ya lo sabes utilizar es bastante fácil bien aquí tenemos el evasión pues con por ejemplo el sprint si os queréis poner aquí el sprint pues mira yo lo hago ya muy rápido cogemos ponemos sprint pum lo ponemos aquí ventaja mostrar el reloj tal pum ya está es una ventaja sobre quién sobre player pum cerramos ya está configurado pum le doy a la C sprint es muy fácil una vez ya le tengáis el toque pillado lo hacéis todo en un momento volvemos tell me when bien tenemos esto creado este grupo buf me ha dejado de gustar este grupo ya no me mola grupo selección de grupo que grupo es este este el último el que acabo de crear le damos no me gusta este grupo a tomar por culo el grupo pumba deleteado ya está se acabó el grupo no me gusta ese grupo pero lo voy a sustituir por otro grupo porque quiero tener otro grupo tal pues cogéis new profile group y ya automáticamente os crea esto que es de 4 la básica es de 4 ya os dije antes que podéis ponerle 2 o 1 venga vamos a crear uno de 1 y esta vez vamos a crear una desventaja para que sepáis hacer tanto las ventajas sobre vosotros mismos como las desventajas imaginaos quiero tener además de todas estas desventajas que ya tengo creadas quiero tener otra que sea la vendetta por ejemplo quiero ver cuánto le dura la vendetta y la quiero poner así de grande aquí en una puta pirámide pues la creo aquí encima la configuro pum y la coloco aquí arriba la quiero así de grande además lo primero que no se os olvide para quien es esto para mi rama assassin por lo tanto deseleccionamos el resto queremos configurar el icono no botón derecho sobre el icono icono ahora ya sabemos que tenemos seleccionado este porque hemos clicado botón derecho que tipo de elemento es este pues el otro es una ventaja y este es una desventaja ¿por qué? porque es una desventaja para el enemigo el enemigo está recibiendo un 30% más de daño de mí por lo tanto es una desventaja como casi todas ya os lo he dicho antes what to track ¿qué es lo que estamos trackeando? el vendetta pimba vendetta me sale una interrogante ¿por qué? porque no es sobre el player es sobre el objetivo ¿cómo se dice objetivo en inglés? target pum le damos a target ¿es una ventaja o es una desventaja? es una desventaja ¿para quién? para el target porque tenemos seleccionado el target por lo tanto para él es una desventaja pum seleccionamos desventaja ya te sale aquí ¿qué queremos siempre? que nos lo muestre en reloj que nos lo muestre en countdown para que vaya hacia atrás el reloj para saber con exactitud cuánto dura y quiero además que no se vea tanto porque si no no veo casi nada lo voy a poner al 30% por ejemplo pum aceptamos y cerramos el telmiwem entonces ahora si yo le hago shift que es donde tengo yo la vendetta pimba aparece aquí la ventaja la desventaja ¿no veis? y aparece con la opacidad que yo he pedido es decir le aparece como yo lo he pedido con un 30% de opacidad y encima del resto de los debuffos que si os fijáis pum 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 estos son mis debuffos los que ya tenía configurados y esta es la vendetta que es el nuevo que acabo de configurar y ya está no hay mucho más que saber es así de fácil de configurar volvemos al telmiwem yo la vendetta no la quiero tener pues ¿qué hacemos? vamos a grupo vamos a la vendetta que es el sexto que he creado hombre le podéis poner nombres para que para no liaros yo como sé cuáles son cada uno pues no me hace falta pero si queréis le podéis poner nombres vamos al grupo borrar este grupo la vendetta a tomar por culo pum cerramos y ya está esta es la configuración del telmiwem ha sido un vídeo quizás me haya alargado un poco pero bueno quiero que le entendáis entendáis bien como se hace sobre todo porque creo que en esta especialización merece la pena pues 5 o 10 minutos de explicación del telmiwem porque es muy importante sobre todo para más adelante cuando se explique las rotaciones que las voy a explicar ahora en 5 minutos o 10 y porque va a ser un vídeo también largo quiero que entendáis bien como desde mi punto de vista funciona este personaje así que tras haber acabado esto vamos con las macros vamos allá bien adentrándonos en el mundo de las macros de Rogue creo que son muy importantes sobre todo las de focus las de foco las de tener habilidades al foco las habilidades de foco son estas las de cast target focus exist y la habilidad que sea esto para que sirve os preguntaréis pues mira muy sencillo si yo tengo dos enemigos como por ejemplo aquí generalmente a uno de ellos lo marco como focus como lo marcáis como focus lo marcáis como focus en el battleground targets que es el addon de ver a los enemigos en la VG o en el gladius que es el addon para ver los enemigos de la arena esos dos addons os los os lo tenéis en la descripción el vídeo de la guía de Rogue es sutileza ahí explico todos los addons uno por uno vais ahí miráis que addons son y cuando tengáis esos addons si los tenéis pues os servirán para con botón derecho directamente poner a alguien en focus tener a alguien en focus es como tener mirando de reojo a un objetivo si por ejemplo tengo aquí estos dos objetivos marco a este enfoco y lo tengo aquí arriba entonces le puedo estar pegando a este pero tengo a este aquí arriba a este de aquí de la derecha lo tengo aquí arriba por lo tanto puedo gracias a las macros lanzarle la habilidad que yo quiera gracias a un botón es decir yo por ejemplo tengo en el 6 el kidney y luego tengo la macro de yo que es tirarle el kidney al foco que es show tool type golpe en los riñones cast target focus exist golpe en los riñones esto para que sirve para que si por ejemplo yo estoy pegándole a este tío pum 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 pulsando shift 6 que es donde tengo la macro le meto el kidney a ese tío lo veis lo tengo en kidney lo veis aquí arriba ese tío está en kidney mientras le estoy pegando a este tío para eso sirven las macros son digamos para facilitar el hacer el CC o los cambios a un objetivo os lo vuelvo aquí a enseñar las macros son solo esto son solo esto es así de fácil la macro es show tool type el show tool type sirve para poner el icono que tú quieras si tú pones show tool type golpe en los riñones te pone icono golpe en los riñones y te sale el icono de golpe en los riñones y luego cast target focus exist golpe en los riñones es decir castearle al focus golpe en los riñones y así de fácil es tengo esta macro tengo la de shadow step paso de las sombras y o sea shadow step kidney al focus tengo la de kick al focus tengo la de muchas al focus es decir en el 5 tengo el kick pues shift 5 kick al focus es decir si yo le estoy pegando a este tío pulso shift 5 y le meto el kick a este tío pero no le pego le meto el kick solo porque yo tengo tarqueteado a este tío y le estoy pegando a este tío entonces con shift 5 le meto el kick al focus os lo dejaré en la descripción tampoco hay mucho más que explicar es decir show tool tip patada cast target focus exist patada esto lo voy a copiar y os lo voy a pegar en la descripción y simplemente os creáis una macro nueva sin icono ni nada y le pegáis esto y simplemente le vais modificando las habilidades que habilidades queréis tener pues las mismas que yo es decir tenéis la de sap show tool tip porrazo cast target focus exist porrazo que sirve para si estáis en este ad sapear al focus en este caso no lo puedo sapear porque no es un humanoide pero si lo fuese con shift 2 le metería sap a focus con shift 4 le meto shadow step kidney al focus y con shift 5 le meto shadow step patada al focus con shift 6 le meto shadow step kidney o sea le meto kidney al focus son muy fáciles las macros solamente tenéis que pegar esto y ya le haréis la habilidad que queráis a ese objetivo os las dejo pegadas en la descripción y simplemente las vais creando y os las ponéis donde queráis yo por ejemplo tengo las habilidades en la barra normal y generalmente en shift y el botón por ejemplo en 6 kidney shift 6 kidney al focus 5 patada shift 5 patada al focus y ya está solamente tenéis que pegar en la macro la descripción que os voy a poner en la descripción del vídeo la pegáis y ya tenéis creada la macro es muy facilita la macro solo utilizo macros de focus porque no necesito ninguna más no hay ninguna habilidad más que necesites o sea que os las dejo en la descripción y ya está esto es una parte cortita del vídeo es solamente para que las practiquéis si tenéis alguna duda con alguna macro en concreto por favor hacedmelo saber en la descripción del vídeo y os puedo echar una mano yo no hago ningún tipo de macro más solamente macros al focus tengo atargeteado a este push a 2 step kidney al focus en este caso no tengo puntos de combo entonces no lo meto pero es muy fácil muy fácil de utilizar así que hasta aquí las macros es una parte muy cortita del vídeo seguimos con las rotaciones que ahora viene la parte importante vamos allá bien chicos lo primero que os quiero decir en cuanto a las rotaciones es que generalmente vais a tener que utilizar una rotación para hacer opener y luego vais a tener que cambiar de objetivo porque vuestra misión como rogues asesinato es la de multidotear vale o sea que la primera rotación que os voy a explicar va a ser la rotación que haría por ejemplo si tuviese a 2 enemigos y hay uno al que le quiera hacer mucho daño entonces lo que os aconsejo es tener los venenos siempre puestos y cuando los tenéis es os marcáis en focus a un enemigo y abrís a otro lo full doteáis y cambiáis con kidney al focus con las macros que os expliqué antes os hacéis una macro que sea para shadowstep kidney que es la macro que os acabo de explicar vamos al focus shadowstep y al focus kidney lo ponéis en la en la misma macro entonces el objetivo es empezar con cc en uno y dejarlo completamente doteado y cambiar con kidney al otro y meterle los cds el orden de los cds va a ser el siguiente entráis con chipshot metéis garrote metéis mutilar y metéis ruptura de 5 esta la ruptura de 5 cuando tenéis la ruptura de 5 le metéis 2 mutilares más o 3 hasta alcanzar 5 puntos y automáticamente tiráis la macro de shadowstep kidney al focus a ese focus cogéis le entráis con kidney full le tiráis la vendetta para rellenar toda la energía porque ya la habréis gastado toda y le metéis automáticamente todos los sangrados es decir el garrote el rupture de 5 y le tiráis de sangrar y perdición de reyes y lo reventáis vais a ver el dps que hago o sea lo voy a reventar o sea reviento a los dos objetivos esta es la digamos la rotación todo pvp evidentemente con la que digamos por ejemplo si entráis en un 3 contra 3 a los dos dps por ejemplo estáis jugando contra una yo que sé contra una tsg que son un warrior y un pali y un dk un warrior pala dk bueno pues cogéis y le entráis por ejemplo al dk le metéis chipshot garrote mutilate rupture cambiáis con kidney full al warrior mientras el healer está ceceado por el otro dps que tengáis o por el healer y le metéis full los cds con vendetta con garrote con rupture desangráis habilidad de arma perdón por liarme habilidad de arma y lo reventáis a envenos y a mutilater os la explico en funcionamiento tenéis en focus al segundo dps vale para cambiarle con kidney full le abrís a este chipshot garrote mutilate rupture cargáis los puntos le seguís pegando a este mientras cargáis los puntos y hacéis se adopten kidney a este vendetta pumba pumba garrote rupture y le metéis desangrar perdición y mirad la regeneración y el daño que estoy haciendo y a este que lo estáis reventando literalmente en cuanto se le están acabando los cds al otro cambiáis otra vez de nuevo le metéis rupture mutilar garrote seguís pegándole y en cuanto le baje el dr al focus le cambiáis de nuevo con kidney full es decir en breves pumba le cambiáis con kidney full al otro y le seguís pegando y lo multidoteáis de nuevo esta es la rotación la rotación es multidoting chicos si estáis viendo la cantidad de energía que estoy generando o sea estoy destrozando el daño pues esa es la rotación lo importante es hacer muchísimo muchísimo daño la rotación quizás vaya un poco rápido porque la vais a tener que practicar bastante pero es la multidoting esta es la rotación básica de multidoting es decir al objetivo al que más le vais a pegar lo tenéis en focus y le vais cambiando con kidney evidentemente el kidney se lo podéis poner meter al main target también pero lo interesante es que vayáis rotando entre los dos objetivos para así generar muchísimo daño es decir tener a los dos objetivos con daño de sangrado y con daño de enveno es decir si yo le estoy pegando aquí al focus o sea si yo le estoy pegando al focus y cambio de nuevo a este target yo tengo a este tío en focus y veo cuando se le acaban los venenos y los sangrados veo que le quedan 19 y 10 de venenos entonces le puedo estar pegando a este tío y cuando se le va a acabar el veneno le meto con shift g sangrado o sea veneno al focus entonces lo sigo obteniendo con veneno y regenerando energía y haciéndole muchísimo daño la clave es que tengáis siempre envenenado envenenando y sangrando por lo menos a dos targets chicos porque tenéis que aprovechar esto tenéis que aprovechar esto la carga de veneno y además el daño que hace que esto hace muchísimo daño pero tenéis que centraros en el multidoting vale o sea os la voy a volver a explicar la rotación para que la veáis entera el objetivo es hacer todo el daño posible no es tanto controlar la arena como en el otro caso sino meter toneladas toneladas de daño toneladas de daño en cuanto se me bajen los puntos de combo empiezo la rotación de nuevo es abrís con stun le metéis garrote que es gratis este garrote gracias a y mete un 100% más de daño gracias al subterfugio le entráis con todo le metéis todos los sangrados y en cuanto tenéis 5 puntos cambiáis al otro cambiáis al otro y lo reventáis con vendetta le metéis otra vez de nuevo los sangrados y lo desangráis os la vuelvo a explicar la rotación entrais chipshot garrote mutilate me rupture de 5 3 puntos 2 puntos cambio con 50 full al target le meto vendetta rotación full pum 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 lo desangro tiene full sangrados le meto el arma pum pum o sea este daño es incurable este daño es totalmente incurable lo que he metido yo ahora estoy con vendetta y por lo tanto no cambio de objetivo de momento se le acaban los sangrados los renuevo pum pum ahora que lo tengo ahora que lo tengo full sangrado y si lo han dado curado con la vendetta vuelvo al otro objetivo pum le meto todo al otro objetivo aunque tenga 4 puntos lo rupturo igual lo que quiero es estar regenerando no tiene sangrado le meto garrote le meto garrote full pum en cuanto lo tenga claro pum se adopte el kidney al otro y pum le vuelvo a cambiar con todo tiene rupture full se le va a acabar espero que se le acabe meto en veña pum pum me va a entrar el garrote para el punto que me falta pum pum rupture desangro y otra vez perdición pum pum y otra vez estoy haciendo muchísimo daño a dos objetivos o sea lo estoy destrozando pues ese es el objetivo estáis viendo el daño que estoy haciendo es una locura o sea esto pega muchísimo chicos pero tenéis que estar centrados en hacer el multidoting 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 tener la macro de shadow step kidney al focus y cada vez que el healer se acerque un poco si estáis con magos si estáis con lo que sea dejáis bien doteados a los melés o a todos los dps y cambiáis con kidney le metéis los cds y lo reventáis o sea es una rotación muy rápida tenéis que hacerlo todo muy rápido pero en la práctica está la soltura ya habrá tiempo para florituras o sea poco a poco tenéis que ir haciéndolo poco a poco la rotación al principio os vais a liar el objetivo es intentar siempre tener consangrados a todo el mundo en el opener abro consangrados a full a este tío pero porque el garrote no tiene cd cuando openeo entonces puedo meterle un garrote y un rupture a este y cambiar con kidney a este y meterle garrote rupture romperlo con vendetta y con desangrar y arma y reventarlo literalmente y este healer que lo tengo en focus cuando le cambie o trinquetea o muere es así de fácil porque lo mato yo solo no necesito apoyo es que esto hace muchísimo daño lo mato yo solo o trinquetea el kidney o se tira un pine suppression o un cucún o algo o lo vuelo del mapa lo vuelo del mapa porque es que esto mete muchísimo entonces ya os digo para hacer la rotación vais a tener que practicarla bastante pero la rotación básica de assassin es esa ahora os voy a explicar otra rotación que también funciona bien pero esta es la de digamos multidotting con cc que es la que generalmente utilizáis en arenas ahora os voy a explicar otra de multidotting y otra de single target allá vamos bien en la rotación de single target que es por ejemplo imaginaos os encontráis al flag carry o sea porque vais a defender o lo que sea en rvg y os encontráis al flag carry al flag carry no vais a hacer multidotting vais a hacer daño a single target vale pues ese daño a single target para maximizarlo todo lo que podáis os voy a explicar cual es la rotación si el flag carry es por ejemplo un demon hunter que en cuanto le entréis va a pegar un blink y se va a ir a tomar por culo a ese tío le tenéis que hacer una rotación con mucho cc para que no se pueda mover y tener muy al dedo el shadow step para cuando pegue un salto pum estar encima del de nuevo meterle los venenos y que no se mueva o sea que es muy importante intentad tener siempre guardado el sprint y el shadow step para ese caso y la rotación es la siguiente empezáis con cc es decir entráis con golpe bajo garrote mutilate y le metéis kidney vale porque no queréis que el objetivo se mueva le metéis el kidney le metéis la vendetta y le metéis dos mutilates rupture full os tiráis sprint y le tiráis los cds desangrar predicción de reyes y todo vale y lo perseguís hasta que reviente os voy a enseñar el daño a single target es altísimo también o sea es una locura vamos allá entro con chipshot garrote rupture o sea kidney full le meto vendetta pumba pumba rupture y me tiro el sprint y lo desangro y lo persigo lo persigo hasta la saciedad si se tira algo y se me está alejando pum se hace un tep y le vuelvo encima pumba y lo estoy reventando mirad el daño mirad el daño en el recorso o sea estoy reventándolo literalmente pumba le meto el sangrado me falta el garrote pumba le estoy haciendo 400 falta de dps o sea lo estáis reventando entonces centraos en que en que este daño se fundamente en que le metáis el en que le metáis el kidney en vez del rupture es decir tras conseguir los primeros 5 puntos de entrar con con chipshoot garrote y mutilate le metéis los golpes en los riñones en la vendetta y le metéis 2 mutilates rupture desangrar y perdición de los reyes ahora os lo vuelvo ahora os lo vuelvo a enseñar o sea centraos en sobre todo ccear al principio porque el tío va a trinquetear porque si no trinquetea va a morir entonces tenéis que estar muy atentos para los primeros 5 puntos meterle el kidney todo lo rápido posible por eso quedan ahí 2 segundos del 2 segundos del como se llama del del chipshot en los que no hacéis nada porque seguramente el tío vaya a trinquetearlo entonces estad atentos para hacer cuando en cuanto salte o en cuanto blinqueo o en cuanto se intente escapar le metéis shadow step kidney full o sea kidney full no kidney de 3 kidney de la mitad y ya le metéis vendetta 2 mutilates rupture desangrar y perdición de los reyes os vuelvo a enseñar la rotación es que ahora le está pegando un rogue y se ven sus sangrados porque está un pelín bugueado el tal pero os lo enseño de nuevo es chipshot garrote mutilate esperáis porque seguramente vaya a trinquetear pumba kidney full pumba le tiráis la vendetta rupture y la rompéis desangrar tal y seguramente se está escapando por el pushador te pumba y le seguir reventando reventando pum 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 es muchísimo daño es muchísimo daño es todo el tiempo mutilate mutilate en venon mientras tengáis los los sangrados es mutilate mutilate en venon todo el tiempo mutilate mutilate aunque sea de 4 mutilate mutilate en venon aprovechad los puntos aunque sean de 4 porque un en venon de 4 revienta también entonces centraos en sobre todo en single target tener cceado al objetivo para que no se pueda escapar os sucederá con flash carries o en 2 contra 2 cuando el el heal no tenga trinquete y sea como un cd y querráis ccear mucho al dps para que no se pueda mover y poderlo matar con single target damage porque esto el single target revienta también entonces centraos en meter el chipshoot y tener preparado ya el golpe de los riñones porque puede trinquetear si tiene trinquete entonces ya pum golpe en los riñones le metemos vendeta cds con vendeta 2 mutilates ruptura desangrar y perdición de los reyes es una rotación bastante más complicada que la de suti la de suti es bastante más fácil pero la de la de assassin al tener varios sangrados y tal es un poquito más jodida la rotación pero muy efectiva y hacéis muchísimo muchísimo daño y ahora os voy a explicar cual es la rotación en multidoting vale chicos allá vamos bien la rotación de multidoting que es la de hacer digamos maximizar el daño es la de tener a muchísimos objetivos con rupture y con y con veneno por lo tanto vuestra función va a ser la de estar todo el tiempo cambiando de target y metiendo 5 puntos ruptura y 5 puntos ruptura 5 puntos ruptura 5 puntos ruptura todo el tiempo lo vais a estar haciendo por lo tanto para hacerla lo que os aconsejo es tener el battleground target para ir cambiando de target o simplemente con el tab vais cambiando de objetivo lo veis y simplemente si yo tengo tarjeteado a este hago así y tarjeteo 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 a este así todo el tiempo entonces lo que yo os aconsejo es hacer esto ponéis a un G al enfoco en RBG por ejemplo ponéis a un G al enfoco entráis a un DPS cualquiera o a otro healer y le entráis así con chipshot garrote mutilate rupture el rupture le cargáis 5 puntos le cambiáis a otro con kidney y le metéis full los cds le metéis full los cds lo dejáis full sangrado reventáis toda la vendetta y automáticamente seguís haciendo full multidotting es decir la vendetta la tenéis que aprovechar con el daño a single target porque si no estáis tirando la vendetta pero en cuanto termina la vendetta seguís al siguiente objetivo mutilar mutilar rupture mutilar mutilar rupture y vais doteándolo a todo es decir entráis chipshot garrote rupture o sea mutilate rupture cargo los 5 puntos tengo 3 2 cambio ya pumba vendetta mutilate rupture pumba lo desangro lo reviento pum 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 aprovecho toda la vendetta me quedo en este objetivo con toda la vendetta 4 puntos en venom directamente me entra el garrote en breves se acaba el rupture pum pumba garrote cambio de objetivo pum pumba le meto el venero rupture cambio de objetivo le meto esto pum rupture cambio de objetivo le meto esto rupture aunque sea de 4 rupture o sea lo importante es que este todo el mundo sangrando cambio de objetivo se le va a acabar el rupture pum rupture cambio de objetivo Rupture, veneno, cambio de objetivo Así todo el tiempo, chicos Es muy fácil la rotación Mutilar, mutilar, cambio de objetivo Y al que le vayáis a pegar duro, garrote Mutilar, mutilar, rupture De sangro y arma Pumba, va en cambio de target Cambio de objetivo, rupture full Pum, pum, mirad la energía Parece que no se me acaba, pumba, cambio de objetivo Rupture full, cambio de objetivo Y estoy en 350k de DPS, cambio de objetivo Me quedo un punto, perfecto Garrote, pum Rupture full, cambio de objetivo Rupture full, cambio de objetivo Mirad todo el daño en splash que estoy haciendo A este le meto un envenom porque le queda bastante Rupture full, cambio de objetivo Me quedo un punto, garrote full Rupture, cambio de objetivo Pum, han cantado un cambio de focus A aquel target Lo selecciono con el battleground target, shadow step Kidney full, pum Full daño Gasto todos los puntos de combo Lo reviento Le meto envenenar todo Y le meto la vendetta Pumba Y lo reviento otra vez Pumba, 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 pumba Muchísimo daño, muchísimo daño Lo reviento, lo reviento, lo reviento El que se ha dado escapado Cambio de objetivo O sea, si no lo doy perseguido Aunque tenga la vendetta Da igual que le den por culo a la vendetta Si no lo estoy dando pegado Es peor perseguir O sea, centraos en seguir haciendo daño Pumba Pumba En cuanto tenga 4 o 5 puntos Ruptura Cambio de objetivo Y así todo el rato O sea, me podría pasar aquí una puta hora Pero Es para que entendáis O sea, estoy en 350k de DPS Constantes Y Se nota muchísimo el daño De verdad Y de vez en cuando Si hay muchos objetivos Juntos Plas Metéis un abanico Metéis un abanico Y los llenáis a todos de veneno A todos de veneno Porque esto aplica tus venenos activos O sea, que si hay muchos objetivos Meter un abanico es super worth Además os recuerdo que Si tenéis el arma bastante subida Tendréis esto Que además mete un 12% del daño total Del veneno mortal Con el abanico O sea, que el abanico De vez en cuando está bien usarlo Yo la verdad es que no lo uso demasiado Pero podría usarlo más Porque es muy worth utilizarlo Y bueno, esta es la rotación de multidotting Hay tres rotaciones La rotación de arenas De meterle mucho a dos targets La rotación de single target Y la rotación de multidotting Creo que Son unas rotaciones muy completas Lo he intentado hacer todo lo completo posible Espero que lo hayáis entendido más o menos bien Y bueno, pues hasta aquí van las rotaciones Y ahora me queda A nada Una arenita Y que veáis como me manejo en arenas Así que Vamos allá Bueno chicos Como lo prometido es deuda Vamos a jugar una arenita A ver contra que nos toca Voy con un retri otra vez Como en la anterior guía Contra un warrior prote Y un demon hunter O sea, evidentemente Solo le podemos pegar al demon hunter Y la movida es que el prote No lo puedo sapear Es decir, lo sapeo Pero no le vale de nada Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay No hay otra opción No le podemos pegar un prote Vale, pues Vamos al demon hunter A ver si le hacemos daño Para que no me saque este Vamos a esperar a que tire la pasiva Que no quiero que me saque Vale Ahí, ahí Tú vuela, hijo mío Vale Venga, le entramos Le meto un spawn a este también Ahí Le meto kidney Trinqueteo Skin evasion Venga, vamos a meterle caña A este chaval Vale, le meto los cds Boom, boom Voy con todo, voy con todo Me tiro cloac Le va muchísimo daño Esto no lo da tanqueado Vale Me tiro vanish Para evitar este daño Vale, muerto Me voy a pirar Hay que lamear ahora Supongo que habrá trinqueteado mi kidney Vale, ya estoy Ya estoy Ahora hay que lamear, chicos Ahora hay que lamear Vale Vuelvo a stealth Tofus loteo Bien, perfecto Le meto yo otro kidney de uno Vale, fantástico Esto está hecho Lo que hay que centrarse, chicos Es en gastar trinquete sin pegar Sobre todo en pegar Hay que intentar pegar Todo lo que sea posible Es que tampoco os puedo enseñar En una arena Realmente el potencial De un rogasashi Porque En realidad es burstear Básicamente Es hacer las rotaciones Que yo os dije Pero bursteando Porque no es lo mismo Que el sutileza Con el sutileza Digamos que Si que tiene otro Otro carácter La arena Es más de ccear Más de controlar Más de tal Esta no Esto es pegar O sea Es entrar Si es posible Con dos chipshots Para que Para gastarle Gastarle los trinkets a la gente Y rushearte los cds Sobre todo Sobre todo En dos contra dos En tres contra tres Si que puedes guardar El vendetta Para un cambio Si tienes otro dps Que puedes ccear Porque tú con el roguen No tienes ccear Solamente tienes el kidney Entonces Es otro rollo Es otro rollo Bueno el pali este Ha pegado el horror Pero yo he lameado También Si no llego a lamear Hubiese sido yo El que más ha pegado Pero ya os digo Esto hace muchísimo daño Pero Es que no os lo puedo enseñar Realmente en arena Si que lo que haré Será subir alguna rbg Pero el problema Es que se me peta un poquito Al grabar en rbg Entonces tampoco puedo enseñaros Realmente el potencial Además el vídeo Se me está haciendo muy largo Igual ya llevo 55 minutos O una hora de vídeo Entonces Yo creo que ya os he explicado A grandes rasgos Y en profundidad También algunas cosas Como funciona el rogue assassin Así que Hasta aquí la guía Chicos Espero que os haya molado Ya sabéis que un like Y una suscripción Me apoyan un montón al canal Y sobre todo Los comentarios Si me podéis poner Si alguna cosa No la habéis entendido Si alguna cosa Veis que está mal O que está bien O que os gusta mucho O que os gusta poco Me gusta que haya Que haya feedback Entre Con los comentarios De la gente Que sigue el canal Y tal Y pues hasta aquí La guía de hoy Espero que os haya molado Un like Y una suscripción Me apoyan un montón al canal Y nos vemos Para las siguientes guías O vídeos de LOL O todo lo que vaya a subir Para el canal Nos vemos gente Un saludo Hasta luego